donde podrás ver el partidazo que jugarán el olimpia y el independiente por la jornada 1 de la copa centroamericana este jueves primero de agosto acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo también veremos la hora de este gran choque así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo olimpia viene de golear al génesis 3 a 0 por el apertura los salvos están en lo más alto de la tabla y llegan con confianza a su debut en la copa centroamericana pero al frente estará el independiente de la chorrera que viene de ganarle 2 a 1 al san francisco y ahora buscará sumar de a 3 ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para honduras y centroamérica a las 8 pm y para panamá a las 9 pm este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por fox sports y por espn así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque la primera jornada de la copa centroamericana nos trae un partidazo entre el olimpia y el cai